Vamos también a hacer el recorrido por el mundo en las noticias internacionales, hablamos de Estados Unidos, pues el presidente se reunió con el primer ministro israelí para abordar la amenaza nuclear de Irán, las diferencias con Palestina y la seguridad en la región, esto en medio de la tensión en su gabinete por los vínculos con el espionaje ruso. El mandatario aseguró que trabajará con Israel sobre un acuerdo de paz con Palestina y reafirmó que está analizando imponer más sanciones a Irán por realizar pruebas nucleares. Estados Unidos e Israel son dos naciones que valoran toda vida humana, por eso rechazamos las acciones injustas y de un lado unilaterales en las Naciones Unidas que ha tratado muy injustamente a Israel. No tiene ningún mejor aliado que Israel, nuestra alianza ha sido notablemente fuerte, pero bajo su liderazgo tengo confianza que se va a fortalecer. Además acordaron seguir luchando contra el terrorismo y los ataques cibernéticos así como estrechar sus lazos comerciales.